en este vídeo te vamos a presentar imágenes de lo que fue la colaboración y la grabación del vídeo de rochie rd y anuel doblea como ya ustedes saben anuel tiene varios días en el país y entre esos días la mayor parte del tiempo ha compartido con rochie en el bajo mundo estaban en los frailes grabando su colaboración y aquí te presento algunas de las imágenes para que las disfrutes el mundo delen para 40 redes los frailes vamos para allá vamos a ver un vídeo los intocables de los illuminati muchas delincuencias muchas delincuencias y Gracias por ver el video. 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 Gracias.